Imagínate, viento, agua, árboles, una montaña, algunos pájaros. Es increíble lo que la naturaleza puede crear con sus ingredientes. En Nature Valley seguimos sus pasos. Los ingredientes naturales como la avena y miel te dan todo lo delicioso de la naturaleza. Nature Valley. Buscabas sabor. La naturaleza te responde. ¡Gracias!